El Dr. Johan Galtung define violencia como aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo, como una frente evitable a la satisfacción de las necesidades de las personas. Según este célebre autor, existen tres tipos de violencia. Violencia directa. Es aquella causada por personas concretas cometiendo actos de destrucción contra otros. Por ejemplo, una agresión física, un insulto. Violencia estructural. Es aquella derivada del sistema político, social y económico que dificulta o imposibilita la atención de las necesidades. Por ejemplo, la existencia de pobres y ricos producto del sistema económico. Violencia cultural. Es aquella que habita en las mentes de las personas y en los símbolos y relatos que fomentan la validación, aceptación y reproducción de las violencias directas y estructurales. Por ejemplo, entender la existencia de ricos y pobres como algo natural y legítimo, o justificar la agresión de una persona a otra. ¿Reconoces estas violencias? Para acabar con ellas es necesario comprometerse con la paz. Contraviol. Actúa contra todas las violencias. Hashtag me comprometo con la paz.